Hasta hace unos años había una cosa que se llamaba el servicio militar obligatorio. Había unos dos, tres tipos que hacían un sorteo y entre todos los que cumplían 17, 18 años, seleccionaban unos cuantos y se los llevaban al cuartel. Generalmente eran entre 20.000 y 25.000 muchachos. Y yo salí sorteado con el número 14.000 y algo. Entonces tenía que servir dos años, porque yo nunca acabé la secundaria. Entonces los que no acaban secundaria, dos años. Entonces ya estaba jodido. Y todavía en qué momento, en el momento en que uno tiene 17 años, estás comenzando a hacer tus cosas y de lo que puede ser tu vida. Yo ya estaba componiendo canciones y todo. Y bueno, los recibí con bastante resignación. Habían amigos que te daban consejos. Porque después de eso tienes que ir a un examen médico. Y si pasas el examen médico, ya te guardan. Pero en el examen médico había mucha gente que hacía sus trafas. Se hacían los enfermos, se hacían los ciegos, para no servir. Se tragaban corchos, esos corchos de vino, se los tragaban enteritos. Lo que hacen los jugos gástricos es más o menos despedazarlos. Pero antes de despedazarlos, los hinchan. O sea, el corcho se hincha. Entonces cuando pasas los rayos X ahí en el examen médico, van a ver una mancha grandota, así como un tumor. Entonces, este huevón no lo vamos a recibir ni cagando. Así que lo botaban. Pero yo no me voy a tragar corcho. Fue puta, está huevón ahí nomás. Entonces preferí, bueno, dije, ah, pero voy a servir en el ejército. Y quien no tomó muy bien la noticia fue mi mamá. Yo siempre he sido el consentido de la casa. Mi papá me adoraba y mi mamá me recontraadoraba. Entonces, se iba a ir su hijito. Durante dos años iba a desaparecer. Pero no me dijo nada. Se quedó en silencio. Su respuesta fue el silencio. Fui a hacerme el examen médico. Yo dije, tenía la esperanza de que como era más flaquito que ahora, era así de flaquito, falta de peso me iban a chotear. Pero a mi cuerpo se le ocurrió subir un par de kilos ese día y cuando me pesaron tenía el ultramínimo de lo mínimo. Entonces, ya, aceptado. Conchas. Entonces, regreso a la casa y le digo a mi mamá que sí, bueno, ya pasé el examen, estoy apto para el servicio, así que me guardaré un par de años. Mi mamá me respondió con silencio. Se puso a lavar los platos, ya, lo que sea. El día que tuve que irme, empaqué algunas cosas, me fui al cuartel y ahí fue donde recién nos cayó la noticia. Había ciertos problemas con algún vecino del norte y parecía que se venía algo serio. Entonces, lo que hicieron fue llamar a muchas clases anteriores, a la reserva de años anteriores. Entonces, todos los cuarteles se llenaron y se recontrallenaron de muchachos y gente un poco mayor. Entonces, de mi clase, que éramos 25 mil, dijeron, no, ¿sabe qué? Ahora solamente van a entrar 10 mil. Entonces, el 11 mil, 12 mil, el 14 mil que era yo, la libramos. Entonces, regresé a mi casa y mi mamá me ve, uy, ¿qué pasó? No, ya, y le cuento todo, ¿no? Igual me respondió en silencio, pero era otro tipo de silencio. Era un silencio un poco más agradable. Hay varios tipos de silencio, ¿no? Y ya me fui a jugar con mis amigos, regresaba, cenamos ahí en la casa, mi mamá seguía sin decir nada, me seguía mirando, pero en silencio. Pero ya con una mueca así de sonrisa. Me fui a dormir y cuando abro un poco los ojos, veo a mi mamá en el umbral del dormitorio, mirándome igualito en silencio, ya me daba miedo. Y, bacán, ¿no? Así fue como pasé mi servicio militar obligatorio. Entre silencios y el silencio de una mamá bastante feliz. Tiene el sonido del viento en sus manos Tiene el secreto del mundo al revés Tiene las palabras exactas una y otra vez Se mueve suave y habla despacito Su sonrisa me obliga a correr Mientras ella colorea mis pasos cada vez Con su sombra me enseña un baile Y unos versos sobre gatos de bronce Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez Pero me siento atrapado de nuevo Cuando la distancia se acerca Y me vuelvo a ver tan pequeño otra vez Que me puede quedar después de ti Solo verme atrapado y solo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!